Muy buenas amigos, aquí os traigo esta segunda parte del unboxing de las V2R One XR Faltaba en el paquete anterior la Next Band, que al final, bueno, me confirmaron que venía en un paquete aparte Se ve que porque en el momento de enviármelo todo no tenían existencias suficientes Y me la han mandado hoy, en esta otra caja La verdad que es igual que la otra, aparentemente Así que bueno, vamos a abrirlo Aquí tengo las tijeras A ver si lo puedo cortar Vale Esta por aquí Ahora el otro lado Vale Ok Cloud Gaming Anywhere, anytime Vale Pues bien, aquí la verdad que bastante En una caja muy bien protegida, bastante bien protegida Abrimos esta Y el plástico exterior Y ahí está En una caja la verdad que más grande de lo que pensaba Solo para esta Next Band Vale Tear this way No viene Aunque no viene mucho más Ahí está Vale Quitamos el precinto Y lo abrimos La verdad es que Es grande de cojones Hostia puta, me lo esperaba Más pequeñita la funda Pero sí que, sí que es grandecilla Vamos a ver Qué viene aquí En principio Pues es la Típica guía de De uso rápido Mismo estilo Formato que Que la del resto de componentes Del pack Un USB C Macho, macho Vale Y El estuche Que no sé si contendrá Carga O si será solo Para guardar Vale Y aquí lo tenemos Trae Ya incorporado El cable Para las gafas Esto veo que se Dobla así Y Esto es lo que Llevaríamos Colgando De nuestro cuello Este cable Y el conector Propietario Con imán Que va A las gafas Controles De menú Atrás Esto no sé Si será lo mejor Para asistente De Google Este otro Parece Play Con este Supongo Podrás Navegar Por los menús Y es que En este otro lado Solo tiene Para el Para el USB C Entiendo que Para cargarlo Y poco más No tiene Más botones Que los de este lado Vale Y nada La funda Si que al final Creo que tiene Batería Integrada Tal y como Prometían Entiendo Entiendo que Hay que quitar Esta Esta lengüeta Para que el Conector de carga Funcione Y supongo Que Conectándolo Ahí ya Deberían Estar En carga No veo Que tenga Ningún Indicador O es Que Lo tiene Aquí Mira Ahí está Ahí tiene Otro USB C Imagino Este será El de cargar La propia Funda Y a su vez La Neckband La cargamos Con la funda Si la desconectamos Conectamos Bueno Imagino que Viene ya Cargada Bueno Lo probaré O lo veré En las instrucciones No sé si viene Algo más Vale Aquí viene Un poco La guía De los controles El 4 Del micrófono Si que es El Asistente De voz No enfoca Y bueno El resto Te dice Cómo conectarlo Cómo encenderlo Vale Lo de El modo ambiente Que creo que sí Ayuda bastante A ir Por la calle Con ello Y no tener Toda la pantalla Delante Porque ya que probé Las gafas Conectadas Al teléfono Es verdad Que hay veces Que cuesta Distinguir La calle Y la pantalla De esta forma Y bueno Aquí indica También Cómo con Remote De play Pues puede jugar A la play Ahí es donde indica Lo de la carga Y aquí Es donde indica Efectivamente Que al igual Que el Que el dock Pues según Las luces Es la carga Que tiene La base Así que bueno Pues Esto Más esto Y esto Sería El conjunto Completo Del pack Que mal Enfoca Esta cámara Por Dios Aquí están Las gafas Con las Length 6 Y nada Amigos Pues Gracias A quien A quien Haya Visto Esto Si lo Pilláis Creo que No os va A decepcionar Pero Si que Hoy por hoy Es Es carillo Hoy por hoy Ahí Ahí está El foco Corregido Pues eso Hoy por hoy Si que es carillo Pero Bueno Lo cierto Es que A mi me están Me están gustando Las gafas Es verdad que No las uso Todos los días No les doy Un uso Diario Pero Los ratos Que las uso Tirado en la cama Un rato Lo he probado Ya en el tren O incluso Por la calle La verdad Es que por ahora Estoy Estoy satisfecho Así que bueno Os lo recomiendo Y cualquier duda Me decís Un saludo Y hasta luego Adiós Un saludo